Saludos, mi nombre es Eduardo Joy, inversionista de Bienes Raíces, y en este video estamos hablando cómo tú puedes multiplicar tus ingresos utilizando multifamiliares aquí en Puerto Rico. Tengo el lapicito, tengo el iPad, vamos allá. Mira, usualmente, si estás viendo este video, hay una alta probabilidad de que tus ingresos mensuales estén o fluctúen entre 4,000. Uy, eso me quedó feo, ese 4,000. Entre 4,000 a 10,000 dólares. Si estaba un poco menos, estaba un poco más, no hay problema, pero el promedio pudiera estar aquí. Entonces, ¿cómo tú haces para multiplicar esto sin tener que seguir con el trabajo? Pues mira, este ingreso es un ingreso activo. Lo que se le conoce a un ingreso que requiere que tú estés trabajando. Tú intercambies el tiempo, tú le das tiempo y ellos te dan dinero. ¿Ok? Pero, ¿cómo podemos utilizar las multifamiliares? Pues mira, las multifamiliares lo que nos permite es poder comprar, en vez de comprar una casita, y entonces esta casita, alquilarla, y cuando está alquilada, entonces comprar otra y hacer lo mismo. La multifamiliar, y ponle que repita el proceso varias veces más, la multifamiliar lo que hace es que nos permite comprar una sola propiedad que tiene varias rentas o varios espacios para alquilar. Ese es el beneficio, un solo techo, una sola propiedad, un solo mantenimiento, una sola compra-venta, un solo crimen. Tienes una economía de escala al tener todo bajo un mismo sitio. Y es mucho más fácil, fácil alquilarlo, fácil de todo. Entonces, fácil hacer la remodelación. Y imagínate tú hacer siete remodelaciones distintas versus hacer una sola remodelación. Dicho eso, ese es el beneficio mayor, déjame ponerlo un poquito más arriba aquí, de las multifamiliares, que puedes ahorrarte tiempo. Multifamiliares, o yo le llamo multi, que te puedes ahorrar tiempo porque solamente tienes que comprar una sola propiedad. That's it. Y si tú tienes siete, por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de siete unidades. O sea, que tú compraste una multifamiliar de siete unidades. Y ponle que esas unidades en promedio sean de dos y tres cuartos. Estamos hablando que a lo mejor tu promedio de renta puede ser 800 dólares. Y 800 por siete, ¿cuánto es? 56. 5,600 al mes. ¿Ok? Y 5,600 al mes. Si yo multiplico esto por 12, ¿cuánto me da? No sé cuánto me da, pero me va a dar más de 60K. Entonces, fíjate cómo este ingreso se está acercando a este número. Pero esto es solamente con una propiedad. Y obviamente aquí hay unos gastos, etcétera. Pero al final del día te está sobrando más de la mitad. Vamos a decir que te sobre la mitad en gasto, que sea la mitad en gasto, que no lo es, by the way, mucho menos. Estamos hablando de 30,000 dólares. Esos 30,000 dólares es bien parecido a esto. Entonces, una vez tú creas estos 30,000 K y tienes esa propiedad multifamiliar, la tienes para el resto de tu vida. Entonces, si tú puedes comprar una, dos o tres propiedades como esta, pues entonces puedes buscar la manera de igualar tu salario, o mejor dicho, de sobrepasarlo, pero con un ingreso que es 100% pasivo. Porque una vez esas propiedades estén alquiladas, esos contratos usualmente son de uno a tres años. Usualmente nosotros tratamos de que sean los contratos de dos años. Tú tienes un contrato de dos años, ya tú no tienes que preocupar por esa propiedad por dos años porque tienes una persona pagándote aunque tú estés presente. Aunque no estés presente, aunque estés en China, aunque estés donde sea, tienes a alguien contigo. Y sobre todo, empezaste a crear un balance entre el ingreso activo y el ingreso pasivo. Así que, si tú ahora mismo estás pensando en cómo tú puedes igualar o multiplicar tu ingreso, tienes que buscar la manera de que el ingreso que tú le añadas no sea con más trabajo. A menos que tú estés ganándote bien poquito. Si tú estás ganando, qué sé yo, 6, 7 pesos la hora, pues, hello, tienes que desarrollar unas destrezas distintas para poder tener más valor en el mercado. Pero, si ya tú estás generando buen capital, o tú eres un dueño de negocio y tienes buen capital, o tienes unos ahorros, tú tienes 100, 200K, pues, este es el juego más rápido, este es el juego más fácil de tú, entonces, coger ese capital que tú generas de manera activa y convertirlo en cemento y traducirlo a un ingreso pasivo, 100% pasivo. Entonces, si tú me dices a mí, Joy, eso me está cool, eso me encanta, pero la realidad es que yo no quiero hacer todo el trabajo. Yo no quiero buscar la propiedad, yo no quiero bregar con inquilinos, yo no quiero hacer reparaciones, yo no quiero recolectar la renta, yo no quiero hacer mantenimiento a la propiedad, pero yo sí quiero generar un ingreso pasivo. Pues mira, también te tengo una solución. Nosotros tenemos un fondo de bienes raíces que se llama Joy Capital, esto es algo que estamos lanzando ahora, y nosotros te pagamos un rendimiento anual, tú inviertes una cantidad, 100K, y nosotros te pagamos un porcentaje anual, que es más alto que cualquier cosa que tú tengas en el banco, cualquier bono, cualquier sede que tú tengas, muchísimo más alto que eso. Y sobre todo es 100% pasivo, porque nosotros entonces tenemos el equipo y compramos las propiedades, y las remodelamos, y las alquilamos, y las manejamos, y le damos el mantenimiento, y hacemos todo ese trabajo, y tú simplemente inviertes de forma pasiva, y como quiera participas de los beneficios de las bienes raíces. Entonces, dicho eso, déjame saber si esto es algo que ya tú estás haciendo. Yo altamente te recomiendo que consideres, en vez de comprar una propiedad hoy, una cada seis meses, una cada siete meses, qué tal si compras una sola estructura que tenga siete u ocho, nueve propiedades, o nueve rentas adentro, para que tú te puedas beneficiar, especialmente aquí en Puerto Rico, con la demanda que hay extrema. Hay un video que saqué reciente sobre los intereses, cómo los altos intereses afectan la compra de propiedad, y todo el mundo está alquilando, y no hay inventario. Entonces, tenemos en este video, en la descripción, hay un link, un enlace, que te lleva a un entrenamiento gratis que acabamos de hacer de ocho videos, que explica cómo tú puedes comenzar a invertir en multifamiliares aquí en Puerto Rico. Así que déjame saber en los comentarios si esto es algo que tú estás haciendo, si esto es algo que tú quieres hacer. Ah, yo, y que estoy en Estados Unidos y quiero invertir en Puerto Rico, bienvenido, tú puedes invertir de manera remota. Ah, yo, y que yo soy de Puerto Rico y vivo aquí, pues perfecto, ya estás aquí, aprovechalo. Pero el objetivo es que aproveches la oportunidad, porque te garantizo que no va a estar para toda la vida. Entonces, déjame saber en los comentarios, comparte este video con una persona que también es un fiebrú y está comenzando en las bienes raíces o que tiene un ingreso activo bien alto y no está haciendo nada con su capital. Envíale este video a ver si le podemos transformar un poco la mente y exponerlo a nuevas ideas. El objetivo de este canal es inspirar a latinos a invertir en bienes raíces. Mi nombre es Eduardo Joy, inversionista de bienes raíces. Hasta luego. ¡Gracias!